bienvenidos una vez más a un vídeo de fallout 76 esta vez vamos a hablar de el evento el equinoccio del hombre polilla es un evento de temporada y horario que quiere decir eso que llega por temporadas a fallout 76 y que cada hora en punto hace presión en point flash point flash ok dicho esto básicamente y la razón más importante por la cual hago este vídeo es porque hay algo que tienes que conocer el evento va desde el día 2 de abril hasta el día 16 pero aparte de que hay premios nuevos que nos vamos a ver y toda la sanaria habitual hay algo muy importante que tienes que conocer y lo vamos a ver a continuación ok chicos tendríamos lo más importante de este vídeo bienvenidos a la página de nunca night nunca night quién es es un data miner y creador de contenido también de fallout 76 alemán muy bueno muy recomendable está su página en la descripción gracias nunca night dicho esto lo más importante de este vídeo es lo siguiente aparte de que hay premios nuevos que vamos a ver a continuación la siguiente información deberías de tenerla en cuenta y de hecho es mi motivación para hacer este vídeo dice la siguiente la siguiente lista contiene un error betesda es consciente de esto pero no tiene ningún no tiene tiempo para solucionar el problema aprender los planos eliminará de la lista los los eliminará de la lista como posibles recompensas que va a pasar que si lo aprendemos no nos va a volver a salir pero también va a ser que la que baje la probabilidad de drop del resto de los planos es lo más importante si todos los planos que consigas en este evento no los aprendas hasta que el evento termine y le dé tiempo a betesda a corregir este error básicamente ese es el meollo del asunto lo más importante de este vídeo la mayor parte de los planos son tradiables así que podéis comerciar con el que sea pero no lo aprendáis básicamente eso es lo más importante y perdónenme que lo diría que sea tan redundante en ello pero es el centro de este vídeo dicho esto aquí en la página del canal pueden ver echar un vistazo está en alemán pero con el traductor de google va perfectamente a todos los premios ya en este canal teníamos un vídeo de el evento con los premios con sus premios hay premios nuevos que tienen nunca nadie y los vamos a ver aparte de estos hay alguna otra cosita que le vamos a echar un vistazo en la página de bt pero bueno vamos al link tendríamos incendio incienso perdón cultista de mod es como un quemador de de incienso para el campamento que sepáis que todos estos artículos los tenemos disponibles en el campo obviamente si no tenemos el plano el plano están bloqueados para construirlo pero pueden verlo en el propio juego y ver el tamaño que tiene es lo más recomendable seguimos es un señor peludín disfrazado de de cultista muy chulo también un señor peludín versión mod man linterna iluminada muy chula una como si fuera una jarra no es una lámpara de el hombre con ella bastante chula está ya las he visto y el tamaño está bastante bien tendríamos asesino de insectos de mod man tendríamos ramo de flores silvestres secas tendríamos ojo este de también oeste sugar bone rats de mi querido amigo sería una skin para la motosierra serían colgantes de papel para los techos del campamento mod man azul marrón mod man marrón globo terráqueo de mod man guajá que bueno y tendríamos mod man verde mod man rojo y eso sería todo ok qué pasa vamos a ir ahora a la página de betesda aquí tendríamos en la página de betesda el traje nuevo lo están viendo de fondo junto con la skin de la motosierra muy chulo el traje hay pocas probabilidades de drop lo tienen todo en la página de un canal de hecho hice este vídeo solo por el tema de la información de los planos no aprendan los planos es lo que quiero transmitirle a todos y ese es el motivo por el cual hago el vídeo no por los premios nuevos porque están ya hay muchas fuentes de información de que hay premios nuevos y no consideré que era necesario hacer un vídeo específico para esto en el canal pero si considero que es necesario hacer un vídeo por el tema del error que tiene betesda con el tema de los planos dicho esto chicos este ha sido todo el vídeo de hoy el vídeo de el evento del hombre polilla espero que aprovechen el bufo del hombre polilla que viene muy bien dado que te hago más equipe un 5% durante una hora y puedes enlazarlo perfectamente puedes jugar todo el día con ese equipo ese equipo te va a ayudar tanto a pasar el tablero como subir más de nivel en fin dicho esto ahora sí se despide un servidor nos vemos por el yermo y adiós